ahora sí ahora sí camuflajeado aquí está bajo el núcleo camuflajeado nunca feliz ganando de las expectativas que usted tiene este equipo dominicano ganamos ayer a nicaragua hoy le estamos ganando ir a él mañana y fue con puerto rico está muy bien es una tradición que el equipo dominicano tengo una canción emblemática diciendo usted el mejor compositor para mí eso para mí para mí el mejor compositor de la república dominicana nos anima a escribir unas letras para ellos bueno nos tocará el turno ojalá me den ese honor como usted se le imagina las letras una baladita su haría algo algo más móvil haríamos algo emblemático movido medio medio himno con esa vibra que hay aquí proviso me algo para no sé si yo sé que usted puede 70 mil personas que puedo hacerlo como esta emoción de emoción que yo tengo lo único que te pongan de el pibiro gracias para ver un gran admirador suyo ahora su hermana pero como la gente que era para ver pero ahí está pavel núñez que está caminando y anda así como un dominicano cualquiera pero todo el mundo todo el mundo todo el mundo que conoce su arte lo conoce y entonces y algo el mera que va a ser conmigo saluda a la gente de nosotros la gente media activa representando aquí el país miami estamos hoy activos jugando un nojado es el pronóstico de hoy oye oye la gente de la capital se está quejando de que los ibañones de acción donde son de que aquí que están boxeando una vaina que no debiera si va a ello lo hacemos donde nos da la gana hacemos lo que nos da la gana en los estadios eso pt seguimos acá caminando en el estadio nos vamos a encontrar con muchos dominicanos que están acá hablamos con pavel hablamos con albert mena vamos a ver qué más por supuesto la gente quiere su foto con los muchachos ya tú sabes está la jugada las celebridades de la república apoyando el equipo dominicano esta es la vuelta para que yo te viera como girar esto aparece yo y entonces dale para adelante ahí están ellos los que vinieron a disfrutar de este evento que les cuento yo estoy en la zona de de la prensa por acá vamos a ver qué puedo que puede encontrar una venezolana aquí donde explícate ya ganaron ellos es verdad señor pero bien hola no me lo tomo y lo tomo activo seguimos pero se me perdió pavel a pavel me lo encontré yo saliendo del del baño de caballeros que hago que hago que hago señores me quedo aquí yo sigo rodando sigo rodando para que ustedes van en el ambiente dominicanos de que lugar ya eres santo domingo santo domingo ella parece capitaleña así mirar el show son urbanas son urbanas pero baila típico también de todo ay de todo qué lindo esto seguimos bueno yo lo que voy a hacer es que voy a buscar a mi hermano acá mi hermano compañero del viaje qué tal la experiencia de marlin par bien bien sígueme sígueme que vamos a encontrar más gente del ambiente deportivo para acá abajo 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 él no quiere porque yo de que me muevo mucho que se yo que qué todo bien bueno suena a ti que está hablando con con pavel núñez con álbum en veras y esa sí uno no sabe con qué figura del arte dominicano se va a encontrar aquí caminando en el marlin Park. Vamos para allá, vamos para allá. Hasta el final, Dominicana. Ya, tú estás así mismo. Vamos, vamos. ¡Leña! Eso es así. Nos fuimos. Pero aquí hay más Dominicano que en la Calle del Sol de Santiago. ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Macanísimo! ¡Nítido! Vamos allá. Bueno, aquí seguimos. Vamos a ver. Bueno, Dominicana dando palos. Esa es la que hay. Y la gente gozando está con los palos. Bueno, pues seguimos, seguimos. Hicimos una pausa técnica para abateser. Esto es el Clásico Mundial de Béisbol. Acá vamos a ver que tenemos nuestro recorrido por el pasillo mirando al ambiente para ustedes, para que se sientan como que están aquí. Esa es la jugada. ¿Y está aquí lucha aquí? 100%. Y aquí con la presencia de muchos dominicanos. Ustedes lo conocen a este grupo, ¿verdad que sí? Ustedes lo conocen. Seguimos, seguimos. Pasillando, pasillando en el Marlin Park con mujeres muy bellas también, por supuesto. Vamos a ver con quién nos vamos a encontrar, porque esto es una caja de sorpresas. Uno nunca sabe quién está al frente. Otro aguilucho, ve acá. Es la que está jugando aquí. ¿Y tú esta gente? Sí, mira. El aguilucho siempre repetiría. ¿Y qué es esto? ¿Y tú esta aguilucho? ¿Y tú esta aguilucho? ¿Y qué es esto? Nacimos así. Oye, ve. ¿Se están quejando los capitaleños? Ustedes están poseando una vaina. Nacimos. No, ya no, ya no, ya no. Ya van a repetir. Lo que pasa es que no, eso es lo que no tienen conciencia. Aquí somos uno, todo. Claro, bien por ti. Seguimos. Todo bien. Sí. Ya ustedes saben. Esa es la vuelta aquí. Así es como se vive el ambiente del clásico mundial en Miami. ¿Qué es lo que está pasando detrás de mí? Ok, seguimos, seguimos ahí. Ahí viene. Esto es para arriba y para abajo. Para adelante ahora. Mere, mere, mere. Hola, hola, hola. Hableme de esa vestimenta. Ay, yo. Exclusiva. Dominicano 100%. Tenía esa idea de hacer eso. Lo hice. Y ahora me representando a mi país, República Dominicana. Y si muevo, millón de veces, millón de veces son dominicanos. Ya que es un diseñador, su diseñador. Mi idea. Mi idea para una señora que la diseña. Mira, mere, mere. Sácame una foto. Una foto yo quiero. Vaya, que quiero ver ese ángel. Vamos a poner la rola de ese ángel. Demasiado duro. Ahí, para ahí. Sácame un crédito ahí. 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 Ahora, con la luz. Ja, ja. Durísimo. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Sal, 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 sal. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Duro. Y aquí mucho. Aquí mucho. Aquí mucho, no lo amores. Es el chiquitico. Esa es la jugada, señores. Aquí se ve todo. ¿Qué falta? Este play fue secuestrado por los dominicanos. Mira, Rodrigo. ¿Y qué es esto? Vamos allá, vamos allá. Me cuentan que todo el mundo da el salto cuando llega la hora de pagar las cervezas a 15 dólares. Ustedes dicen que estos puestos así, usted viene, tiene que ver con su tarjeta de crédito. Nada de efectivo, nada de cash. Ya ustedes saben, todo de comer alrededor de los 20 dólares. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Seguimos. Sigo, 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 sigo recorriendo. Quizás ustedes vieron ya un premio. Miren la fila para el baño. ¿Tú supiste? ¿Te fuiste? Bueno, aquí la dama ya hizo su respectiva compra. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió todo? Como 30 dólares. 30 dólares, miren, vaya, un pica-pollo en 30 dólares. Exacto. Cariño. Gracias, vida. Así que el que viene para acá, que venga preparado. 30 dólares, un pica-pollo. Esta es la zona de la entrada principal. Gente para arriba y gente para abajo. Y el boricua que nunca se quita. Seguro, mañana va a estar bueno. ¿Tú supiste? ¿Vamos allá? No, pero bien. Hay que enfocarlo todo, señores. Todo hay que enfocarlo acá. Que la gente también está mirando eso. No te creen que eres su vaina, su vuelta. Ver la jugada. Mira, este grupito parece que juega por el otro. ¿De dónde el equipo dominicano? ¿Qué pasa? ¿Qué son aquí arriba y no está ahí? ¡Mandu power! Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Dónde voy? ¿Usted parece pelotero también? ¡Vamos allá! Esto es el Marlin Park Claseco Mundial de Béisbol. Gente para arriba y gente para abajo. A ver qué tengo aquí. Dame a ver qué tengo aquí atrás. ¿Dónde está el Marlin Park Claseco Mundial? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estaba recogiendo pizza ahí. No, 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 no. ¿Tú sabes? Vale ni parar el presupuesto esa pizza. Está picante. El San Menomento. El San Menomento, como él y bebe. Gracias, seguimos Voy allá, voy allá Así es como es el Marlin Park En el pasillo principal ¿Qué les puedo decir? Tiendas, baños Área para la gente comer Y muchas, muchas dominicanas y dominicanos Eso es lo que hay aquí Y por supuesto el Moricua Que no se quita Seguimos ahí ¿Cuánto cariño? ¿Dominicanas? Ahí abajo Venezolanas, pero dominicanas de inyección ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que las amarró a la república Los maridos ¿Dónde están los maridos? Están por ahí Se refieren cómo lucen las venezolanas acá en el clásico Bueno, no, hay que decir Que la venezolana la bendijo Dios Claro que sí Y apoyando a los tigres dominicanos Claro, mi amor Eso es el señor dominicano Para que sepa Vamos a la venezolana Vamos a romper a los puestos ricos mañana Esa es la jugada aquí, señores Esa es la vuelta aquí en el Marlin Park Esa es la vuelta Está bien, está bien ya Le hice el pasillo completo Lo voy a parar ahí Lo voy a parar ahí O sigo ¿Quieren ver más? ¿Quieren ver más? Voy a seguir entonces Para que ustedes le dan la vuelta ¡DOMÉRICA! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está aquí! Sigo, lo paro ahí ya Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien ya Minutos de recorrido por el Marlin Park con ustedes Para que vean el ambiente que hay Esto no se acaba Esto es Dominican Power